A mí me preocupa que la prensa nacional, como se llama la frecuencia latina y otras prensas que están hablando cosas que nosotros no hemos dilatado. Nosotros no hemos dilatado a una persona, como un ciudadano común corriente, hemos ido de repente a dar un manifiesto a una comisaría cercana, personalmente, y tengo documentos en la mano que se ha dado la denuncia, nunca por nunca he dicho que ha ido incursionado de otros elementos. Acá no ha sido, solamente ha ido dar parte, conocimiento, qué ha pasado con eso, quién me puede ayudar a diagnosticar el hecho que se ha ocurrido. Nada más, nadie ha dicho quién ha entrado porque nosotros no tenemos ningún inicio. Eso justamente quiero que se saque el Estado, esas versiones que están montando, esos montajes de la frecuencia latina, yo denuncio públicamente y va a ser de que voy a pedir las garantías personales de que es esa empresa que está difamándonos a las autoridades que somos. Nosotros no somos líderes acá, somos unas personas colaboradores, como una persona natural del pueblo, y ayudamos entre nosotros, porque acá autodefendemos nosotros mismos, nos autodeucamos, autoalimentamos a nuestras familias. Entonces, cosas que no nos pueden dar una cosa por otra, sin dar las versiones, o específicos, ¿no? La cantidad de personas han muerto, solamente yo, atestadamente, yo ve, ¿para qué? Para ir, pues, al Ministerio Público, justamente, a mi compañera, para visualizar. Eso es el hecho, porque acá no nos pueden dar una satanizar a nosotros, nos están dando la imagen de nosotros, la imagen de los autoridades que somos acá en la población. No confundir a la población, porque ahorita están indignados todos los pobladores de la zona. Acá nadie, no ha habido ninguna incursión de nadie. Si hubiera sido todos los días, todavía están nosotros, los cinteneles, los comandos, nuestros tigres, están diariamente acá. Acá estamos más ordenados. Nadie puede decirme que ha habido una incursión, ha habido un ataque. Acá no ha habido ningún ataque. Ha sido, de repente, otras cosas que no podemos deslindar. Para eso, nosotros hemos ido a pedir, de repente, a unos profesionales, a la DENCOTE, a la dirección de, no, a lo que corresponde, al Ministerio Interior, para que nos diagnostique, para que nos apoye, para que nos ayude. Precisamente, para que se pueda dar con los autores, a ciencia cierta, usted, simplemente, se ha limitado a informar la cantidad de muertos. Más no, así, ha mencionado o ha indicado a un grupo como autor. Así es. Nadie lo ha visto. O acá no lo ha visto, que les manifiesta, que vengan acá, quién ha sido o quién lo ha visto. De esas personas, porque a lo que nosotros estamos, y es más, estas bares solamente tienen hasta las 10 de la noche la atención, desde todos los sábados y domingos. Y los otros días, hasta las 8 de la noche. Porque nosotros, más allá, acá los tigres ya no dejan de funcionar. Justamente, esos son ya acuerdos, netamente, de la población y a nivel del destino tenemos esta... ¿Qué es lo que pediría usted a los medios nacionales? Bueno, a los medios nacionales, necesito que se rectifiquen, que me llamen personalmente, o que vengan, como usted, una persona, a verificar el en situ, para que digan de que ha sido una incursión o alguna cosa. Que no nos metan a un fuego, de que a nosotros, que nos están metiendo prácticamente ya una controversia en temas... No sé, ¿hasta dónde llegaremos en este caso? Yo soy de la primera cabeza, de repente, con la posterior. Eso no estamos haciendo. Yo, como una persona, como una autoridad, tengo derecho, de repente, a acercarme a cualquier entidad y decir las cosas claras. Y también con los documentos o con las evidencias en la mano. No, satanitario, no he filmado, ni tampoco he tomado fotos así libremente con la cámara que tengo. Está detallado a qué hora he ingresado y a qué hora he tomado. Y esos son los que voy a responder a la justicia hasta donde vaya yo. Otro hecho que quisiéramos que precise, estamos cerca de las 2 y 30, usted tiene su reloj, el día de hoy es martes ya. ¿Desde qué ha ocurrido los hechos? Hasta esta hora de hoy, martes, que es aproximadamente 2 y 30 de la tarde. ¿Qué autoridades, llámese de Pichay o autoridades nacionales, se han constituido a este lugar para poder realizar las diligencias y las investigaciones pertinentes? Bueno, gracias. Justamente nosotros hemos querido, de repente, si hubiera sido uno o dos muertos, quizás no hubiéramos ido a darnos el parte a los estados de mayor. Pero lamentablemente pasó más de 10, justamente, en mi cuantitativa, es por eso que nosotros acercamos, para que ellos, por lo menos, que vengan a visualizar el Ministerio Interior, el Ministerio de Justicia. Entonces, llamamos a los teléfonos, nunca nos contestan. O sea que, por el hecho que nosotros estamos dentro de la jurisdicción de Vizcatán, estamos prácticamente aislados, más que decir, estamos en otro estado. No se trata de eso, justamente hemos pedido la ayuda y no se han presentado hasta el momento. Tan solamente el fiscal, el señor, el doctor, nos ha acompañado ayer prácticamente a mí y al señor alcalde, nada más. Y con eso hemos hecho la diligencia. Hasta el momento no ha llegado nada. Más bien, también le agradezco a la Cruz Roja Internacional, que obviamente estaba por acá, se ha enterado del caso y se ha acercado con nosotros. Es decir, las dos únicas instituciones que han llegado hasta el momento son la Cruz Roja Internacional y el representante del Ministerio Público, en este caso, el fiscal de Pichal. Sí, nada más. ¿Alguna autoridad policial, alguna autoridad militar que haya llegado a la zona? Ninguna autoridad militar, ninguna autoridad policial, digamos. Y es eso que nosotros hemos ido a conversar directamente con el coronel, con el, ¿no?, en su mismo apache en Pichal. Bueno, pues han asistido. De repente tienen pequeñas circunstancias acá que puede haber cosas lamentables más adelante. Bueno, pues no han querido, de repente, no se han anulado. Usted se ha entrevistado con el coronel que se encuentra en la ciudad de Pichal y ha pedido que se constituya y ha sido negativo su pedir. Sí, obviamente. Creo que no ha habido una autorización de los dos rangos de Lima. Bueno, obviamente han cancelado la visita con nosotros, ¿no? Entonces eso a nosotros nos preocupa bastante. Más bien, el fiscal ha sido un poquito más consciente de que, ¿quién me garantiza? Bueno, eso es la garantía, él lo busca, ¿no? Pero la garantía, yo lo garantizo, señor. Yo tengo unos 200, este, bueno, lo que son, lo que me acompaña a lo que es Autodefensa. Es el único. Entonces, nada ha pasado. Acá nada ha pasado. Yo vivo tranquilo. Yo vivo en todos los rincones. Las únicas personas que le han brindado seguridad al representante del Ministerio Público han sido los miembros del Comité de Autodefensa. Nada más. La que el Comité de Autodefensa es la única persona que nos prenda. La que el Comité de Autodefensa es la única persona que nos prende.